¿Sabías cuál es el hombre que vivió más tiempo en el espacio? Bienvenidos a un nuevo video en tu mundo aquí. ¿Quién no ha soñado con ir al espacio algún día? Genari Pavalka es el que tiene actualmente el récord mundial de la mayor cantidad de tiempo pasado en el espacio. 879 días. Genari Ivanovich Pavalka nació el 21 de junio de 1958 en el sur de Rusia. Es un oficial de la Fuerza Aérea Rusa y cosmonauta de la RKA. Después de una carrera como piloto militar se convirtió en cosmonauta en 1989 e hizo su primera temporada en 1998 y 1999 en la estación espacial Mir. Ya para el 2002 será parte de varias misiones a la Estación Espacial Internacional como comandante. Ya para el 12 de septiembre de 2015 fue su última expedición y Pavalka estableció el récord de mayor tiempo en el espacio que nadie en la historia. 54 años después de Yuri Gagarin, el primer hombre en llegar al espacio. Desde entonces unos 500 hombres y mujeres han ido al espacio, 26 han ido a la luna y 12 de ellos han puesto un pie allí. Y aquí abajo en la descripción les estaré dejando un enlace para que conozcan un poco más de todas las misiones que realizó Genadí Padalka. Y para ver más datos curiosos como este no olvides suscribirte, regalarme un like y comentar allá abajo.